Pareja, pareja, what's your 20? Repórtese please, ¿cuál es su 20? Aquí rumbo al West Coast, siguiente ruta, México y Centroamérica, afirmativo. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar, traigo dinero para gastar con mis amigos, y en las cantinas no me gusta panzarear. Allá en el valle todititos me conocen, allá en Macalem voy a gozar del amor, y en San Benito también tengo una abuelita, y en Santa Rosa me encontré una nueva flor. En Corpus Christi, Laredo y San Antonio, solo se goza de la gloria y la ilusión, en California también tengo una abuelita, que es la que me hace que me duela en mi corazón. Soy troquero, soy un triste navegante, soy como el ave que se cría de flor en flor, traigo dinero, soy feliz con mi volante, no vivo ingreído ni peleado por un amor. Sirvan las otras de cerveza, yo las pago, y que me toquen un corrido en acordeón, por Dios santito que pa' mi la culpa es pecho, esa abuelita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco, por esas cosas me retoza el corazón, aunque mal paguen, vivan todas las mujeres, brindo por ellas y aunque sea la perdición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!